¿Qué tal mis queridos amigos de cada una de mis redes sociales? Soy el psicólogo Javier Contreras y el día de hoy les traigo el tema ¿Cómo gestionar adecuadamente los pensamientos intrusivos? Pero antes de iniciar, te quiero hacer una cordial invitación para que te suscribas a mi canal de YouTube, le des like a este video, me gusta allí en la parte de abajo, comentes este video y lo compartas en cada una de tus redes sociales para que de esta manera nuestro contenido llegue a muchas personas y sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Muchas gracias mis queridos amigos, vamos a este gran tema. Bueno mis amigos, este tema lo vamos a trabajar o lo vamos a hablar en diferentes partes. Por ejemplo, inicialmente tenemos que nosotros hablar de la importancia de tener una mente fuerte. ¿Pero qué es ser fuerte? Ser fuerte no solo se trata de nuestro poder físico. La dureza también está conectada con la mente y significa que cuando somos fuertes, poseemos la fuerza mental adecuada. Tener una mente fuerte y saludable puede llegar a ayudarnos a alcanzar o a lograr los sueños y las metas que tenemos. Pero para ello tenemos que, primero, fortalecer la mente. Entonces, una mente fuerte es algo muy importante para tener en cualquier cosa que hagamos en nuestro diario vivir. Ya sea que tú seas un estudiante, un profesional o alguien que practique deportes, realmente necesitamos tener una mente fuerte. Necesitas mejorar el nivel de fortaleza de tu mente para que poseas cualidades valiosas como la determinación, la persistencia, la tranquilidad, la pasión, la dedicación y, sobre todo, la paciencia. Hay varios beneficios que una persona que tiene una mente fuerte obtiene cada día de su vida. Con una mejor fuerza mental puedes, por ejemplo, enfrentar con facilidad situaciones difíciles como la enfermedad o el estrés del trabajo. También esto nos ayudará a evitar el estrés que se puede afectar, que puede llegar a afectar nuestro trabajo y nuestra forma de pensar. Cuando experimentamos demasiado estrés, tendemos, tienes que dejar de trabajar por un tiempo para descansar y volver a enganchar con tu vida. Desde ese algo que te molesta, saber cómo utilizar el poder de tu mente para animarte es algo muy fácil de hacer. Todo lo que necesitas hacer es pensar y concentrarse en tus objetivos y en los pensamientos positivos que tienes. Tener una mente fuerte debería ser una de tus metas cuando se trata de la salud en general. Una mente fuerte es lo más importante y aprendiendo la estrategia de autodefensa psíquica tendrás una mejor fuerza mental. Segundo punto, cómo saber si estoy siendo atacado. Hay diferentes maneras de saber que estamos siendo atacados. Dos de ellas son cuando experimentamos una pérdida de energía o depresión. Para estar seguros de que realmente tenemos esta condición, tenemos que estar atentos a los síntomas del ataque psíquico. Entonces, primero, lo que sucede, estar muy pendientes a lo que no sucede. Esos son algunos signos que podemos experimentar cuando alguien nos ataca. Por ejemplo, un cambio repentino de actitud violento. Grandes cambios, segundo, grandes cambios de actitud sin razones válidas. Tercero, pérdida de memoria. Cuarto, cambios significativos en la capacidad de pensar con claridad o la llamada capacidad analítica. Quinto, fatiga continua, inesperada, sin razones obvias. Sexto, tener una sensación de pérdida de energía. Séptimo, sensación de frío glacial en algunas partes o en todo el cuerpo. Escuchar la voz de alguien regularmente. Escuchar voces extrañas. Tener pesadillas frecuentes. Extraños accidentes. Pensar que alguien nos está mirando, observando. Falta de confianza en nosotros mismos. Problemas de salud repentinos que escapan a algún diagnóstico. Tener una enfermedad que es seguramente inexplicable. Tener miedo, pena o ira de manera extraña. Estar deprimido sin ninguna razón. Tener alucinaciones. Pensar en monstruos y tener miedo a las sombras. Si tenemos alguno de estos signos, entre muchos otros, significa que estamos siendo atacados. Para prevenir todo esto, debemos aprender a protegernos de las influencias negativas y de la energía presente en nuestro ambiente o contexto. Por eso debemos aprender, nuevamente lo repito, la estrategia de autodefensa psíquica. Por otro lado, mis amigos, ¿qué son los pensamientos intrusivos? Los pensamientos intrusivos se pueden desglosar de muchas maneras. Hay muchos conceptos para describirlos, pero lo voy a simplificar fácilmente. Simple y llanamente son obsesiones que nos bloquean. Entonces, algunas estrategias para nosotros gestionar adecuadamente estos pensamientos intrusivos son primero, enviar a nuestra carpeta de spam lo que nos obsesiona, ¿sí? E intentar concentrarnos en lo que realmente sí nos interesa. Los pensamientos son energía y a raíz de eso nosotros podemos liberarla. Entonces, la recomendación es que hagas ejercicios físicos. No busques continuamente la opinión de los demás. Te envías el mensaje de que eres incapaz. Cuando tú estás pidiendo la aprobación de otros, de terceras personas, entonces, automáticamente te estás tú mismo mandándote el mensaje de que eres incapaz de realizar X o Y actividad, aunque tengas todas las capacidades. Entonces, dedica mínimo 15 minutos diarios a darle vueltas a todo aquello que te obsesiona. Entonces, escribe tus reflexiones y tus avances. Deja de pensar hasta mañana. Deja de pensar hasta mañana, ¿sí? Entonces, automáticamente colócate un límite de pensamientos. Entonces, por ejemplo, que antes pensabas dos horas diarias de manera obsesiva sobre alguna situación. Entonces, lo que vas a hacer es únicamente durante 15 minutos al día inicialmente pensar en esa situación para que a medida de eso tu mente también vaya aprendiendo a adaptarse al medio. Por último, mis amigos, tener presente que para algunas personas estos pensamientos pueden ser un síntoma de alarma de que están padeciendo una situación de condición en su salud mental, como por ejemplo un trastorno de estrés postraumático o algún tipo de TOC. ¿Listo? Entonces, si son muy frecuentes, si son muy intensos o interfieren en tu vida cotidiana, es necesario sí o sí que acudan con un especialista en la salud mental. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este tema haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Recuerda, suscríbete a mi canal de YouTube y de esta manera me estarás apoyando a que este canal siga creciendo y que cada día nuevos temas podamos compartir con ustedes. Hasta una nueva próxima oportunidad, mis queridos amigos. Chao, chao. Chao. Gracias.